Muy pero muy buen día compañeros y compañeras, estamos en la placita del BPS, aquí en Colonia y Arenal Grande, recorriendo esta mañana hermosa, hay mucho sol que viene desde aquel lugar, desde Rocha, como nos decían en la escuela donde nacía el sol, y venimos a consultarle a las distintas personas que están aquí sobre la consigna del día, la juventud está perdida, ¿qué opinamos de los jóvenes? Los estigmatizamos siempre, no los dejamos ser buenos, se develarán este tipo de situaciones en esta precisa mañana, en este hermoso programa, y aprovecho Fito para... Para inaugurar, perdón, perdón, J.P., vas a inaugurar las nuevas sillas ahí en la plaza, cortá la cinta, inaugúralas, dos sillas, mirá que brusas, claro, una especie de corte de cinta, acá tenemos el primer caballero, buen día, ¿cómo le va? Qué lindo encontrarse, va bien, claro, va bien, pero va solo, va, va acelerado, bárbaro, bárbaro, va acelerado, claro, estos son los bancos nuevos que vemos sobre el sector, digamos, de Arenal Grande, que también se están, este, inaugurando, J.P., querido, me imagino que en algún momento se retirará el nylon, se retirará la cinta, y por supuesto se va a proceder al corte inaugural. Aquí estamos caminando, había filas hace un rato, Fito, filas grandes, hace un rato, aquí en la puerta de... Te escucho, te escucho. No, yo quiero llevar tranquilidad a tus fans, porque nosotros dijimos antes de presentarte que estabas herido, entonces a mí me gustaría que lleves tranquilidad a todo ese club de fans, a toda esta ciudad de Montevideo, y al resto del país que te sigue. ¿Qué te pasó? Contanos, por favor. Bueno, Flor, quería, estoy herido, pero físicamente, por suerte mi corazón en este momento está muy bien cuidado, le mando un saludo a María de la Paz que está mirando el programa en este momento, pero me corté el dedo cortando cebolla, ¿no? En un momento se me rebanó y me agarró lo que se llama el dedo pulgar, que esta mañana me explotó, yo creí que esto estaba curado, que estaba sano, ayer me había puesto una curita, y cuando me estaba poniendo las botas, ¿verdad?, que con mucha delicadeza todas las mañanas la gente de vestuario me eligió, me empezó a saltar la sangre, fue tremendo, pero bueno, agradezco a la gente de vestuario que me ayudó prácticamente a vestirme, y bueno, y el dedo está bien. Eso es lo que pasa cuando uno se pone a hacer lo que no sabe. Quise meter el corte, o sea, como que yo pico siempre, como de arriba hacia abajo, pero en un momento quise filetear, ¿viste?, como con el tomate quise meter filet y ahí zafé y me agarré el dedo. Contapé, te voy a decir que a tu izquierda tenés una señora rubia que está esperando hace rato para que le preguntes la consigna del día. Sí. Señora, ¿cómo le va? Buen día. Hace el giro de 360, buen día, señora. La primera entrevistada en Ciudad Viva, estábamos en vivo para TV Ciudad, ¿cómo es su nombre? No puedo, estoy trabajando, no puedo, no puedo hacer tanto. Ah, no puedo hablar, no puedo declarar. No puedo declarar, no puedo declarar, no puedo, no puedo. Ah, claro, lo tiene prohibido. Está bien, señora, está bien, barba. Nosotros creamos que había pegado onda con la televidencia de Ciudad Viva, dijimos, es la primera entrevistada, qué bueno, pero no, no puedo declarar. No estoy trabajando, disculpame. Claro, bueno, buena jornada laboral, señora. Vamos arriba. Qué buena onda la señora, no puede declarar. Acá tenemos un hombre amargueando, mirá, en la mañana. A ver, hago el salto. Caballero, buen día para usted, estamos en vivo para Ciudad Viva, para TV Ciudad. Tenemos una consigna en la mañana de hoy y es, la juventud, ¿está perdida? Bastante, bastante está perdida. ¿Por qué? Ya se sabe por qué no. ¿Por qué? Yo no, por eso le pregunto. Está muy perdida. Poco trabajo para la juventud. El que puede a veces se revuelve, el que no, ¿viste cómo es? Usted dice que hace falta trabajo para la gurizada, para los que salen del liceo, para los universitarios. La verdad que sí. Está perdida en el sentido de que no tiene oportunidad. Sí, obviamente como se pierden. Claro, usted dice que no tienen oportunidad de los jóvenes. Sí, no, muy poca. Ah, está, está. Usted lo nota acá, como está en la calle, digamos, lo ve. Acá, de 9 a 4 estoy acá. Claro, entonces ve mucha cosa, digamos. Sí, bastante. Y de esa manera usted cree que, bueno, que la juventud en nuestro país, digamos, encontraría otro nicho de interés que, o sea, como que se pondría mejor la vida para ellos. La verdad que sí. ¿Cómo se llama usted, caballero? No le pregunté eso. Alesi Rodríguez. Alesi Rodríguez. ¿Siempre trabajó aquí en la puerta del BPS? No, hace poco, poco. Me quedé sin trabajo y lamentablemente hay que buscar otras cosas, ¿no? Claro. ¿Desde qué hora ve filas aquí en el BPS para quienes no frecuentamos seguido aquí? Y acá ve de las 8 a las 9 y cuarto, que es cuando abre el BPS. De las 8 a las 9 y cuarto. Bueno, vecino, gracias por su testimonio. Buena jornada para ustedes. Bien, el caballero, ¿eh? Diciendo algo, Fito, que quizá no esperábamos, ¿no? Que la juventud no tiene oportunidades y por eso la juventud quizá está perdida. Señora, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Bien, va rapidísimo a la velocidad de la luz. La gente que ingresa al BPS, Fito, rapidísimo, ¿eh? Haciendo distintos, realizando distintos menesteros. Aquí vemos un caballero. Me voy a sentar al lado de usted, caballero. Permiso. El negrito liaba. ¿Cómo le va? Buen día. El negrito liaba. ¿Yo el negrito liaba? No. Yo me llamo con Pablo. Ah, claro, me confundió. Te van a agarrar de la mía ahí, amigo. ¿Usted dice si me agarra Nacho Álvarez y me pega el cinchón? Sí, claro. ¿Qué momento? ¿Qué hace acá, caballero? ¿Vino a hacer algún trámite o no? Sí, vengo a pelear un poco. Pero está todo bien, todo en orden. Todo en orden. La juventud está perdida, caballero. Es la consigna del día de hoy de Ciudad Viva. Sí. Bueno, está perdida. No la encuentran más. Ah, usted dice que está perdida porque no la encuentran a la juventud. Claro, mirá vos cómo tiró un chiste ahí medio bajo la mano. Digamos, te metí un chiste, claro. ¿Por qué está perdida? ¿Por qué dice que está perdida, caballero? Porque no hay respeto por la gente. No hay nada. El que llegue primero se lleva todo y chao. Dios. Bueno, caballero, gracias por tu testimonio. Y esperemos que nadie me agarre del pelo, por favor. Veleamos por eso, para que nadie me cinche el pelo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, el caballero ahí con su opinión, la juventud está perdida porque nadie la encuentra. Tiene un chiste. Y acá tenemos un vecino. ¿Cómo le va? Lo vemos con un pañuelo súper especial. No sé si se llega a ver el detalle. Estamos en vivo para Ciudad Viva. ¿Cómo es su nombre? Hugo. ¿Hugo viene a hacer trámites aquí al BPS? Sí, vengo. ¿Viene seguido o en el día de hoy fue excepcional? Esporádicamente. Esporádicamente. Pero como lo sigo a ustedes, te sigo a vos. Ah, mira, TV Ciudad, ¿usted? Yo te mi seguro, te veo en TV Ciudad, vos. Qué lindo. En todo el Uruguay. Opa. Usted, ¿cómo me llamo? Porque el vecino recién me confundió con el estudiante de Eliaba. Sí, no, no es el estudiante de Eliaba. Yo lo conozco. Ah, me quedo más tranquilo. No, no, no. Vos te manejas bien. Ay, qué lindo. Vecino, ¿la juventud está perdida o no está perdida? La consigna del día de hoy en Ciudad Viva. No, no, yo pienso que la juventud no es que está perdida. La juventud está desorientada, que es otra cosa. A ver, me explica cómo sería esa. Claro, desorientada significa que no hay gente suficiente, gente que apoye a los jóvenes para que se desarrollen de una forma más integral. Es decir, porque como se está disolviendo la familia paulatinamente, tenés como consecuencia que el joven se siente desamparado. Al joven no le dan la oportunidad de tener sus ingresos, una pensión para estudiar, que le den recursos para estudiar, para tener mañana un hogar, para mañana desarrollarse. Salvo las familias que tienen poder adquisitivo. Pero el resto de los jóvenes no tienen oportunidad de desarrollarse y lo poco que se hace culturalmente no tiene sustento. Lo que hay que buscar es sustento para los jóvenes, para que ellos se desarrollen con más potencial. Porque el mundo exige tener más potencial. Yo entiendo que es maravilloso los medios de comunicación, lo que estás haciendo vos, divulgando, divulgando la inquietud de la gente. Eso es importantísimo. O también, o sea, que le falta inversión en la juventud. Y yo no creo que los jóvenes estén desahuciados. Lo que tienen que es formarse y tienen que luchar para formarse. ¿Falta inversión en la juventud? Es decir, en estas oportunidades que usted decía. Totalmente. No se puede usar a los jóvenes para auspiciar cosas superfluas. Hay que darles oportunidades concretas. El manejo de los idiomas. No se olviden que en China, si ustedes estudian China, el desarrollo y las exigencias que hay en la educación es impresionante. Entonces, cuando los jóvenes reaccionan frente a estas circunstancias de una piecita que agarraron para defenderse sus intereses, van y los castigan. Y no es así. Hay que darles oportunidades para que se desarrollen en idiomas. Que sepan el mandarín, que sepan el inglés, el francés. Que dominen cuatro o cinco idiomas. Que puedan desarrollarse en la UTEC, en la UTU. Que haya recursos para esos centros. Nada más. Y los jóvenes van a ver que los jóvenes son superinteligentes. Muy bien. Qué bueno lo que dijo. Vecino, bueno, ¿cuándo se tira, alcalde? Vecino, vamos a alargar su campaña allá mismo, acá en vivo, en Ciudad Viva. ¿Qué hace usted de su vida? Los menesteres diarios. ¿A qué se dedica? Yo soy jubilado. Usted es jubilado, pero tiene nietos, tiene sobrinos. Bueno, ¿qué hace en el día de hoy? Tengo nietos, tengo nietos. ¿Yo qué hago en el día? Estudio. Lee, digamos, random, digamos. Leo bajo YouTube, bajo Facebook, bajo Instagram. ¿Tiene Tinder? ¿Usted ve esa aplicación de citas o no? Ya estamos lejos de eso, ¿no? No, no, no. Yo me concentro mucho en bajar cosas interesantes. Cosas que no aparecen en los medios de comunicación. Muy bien. Salvo TV Ciudad. Qué bien, vecino. Bueno, gracias, ¿eh? Nos dio, qué lindo subidón, Fito. En la mañana acá, el diálogo con el vecino. En la mañana. Bueno, gracias, vecino. Vamos arriba. Está recibiendo el aplauso cerrado del estudio. Así que uno de los tantos vecinos aquí en la puerta del BPS que hemos encontrado dialogando acerca de la juventud. Fito, a ver, vamos a acercarnos a la placita. Acá vemos un caballero leyendo. A mí no me gusta interrumpir estos momentos de lectura, pero bueno, en este caso para compartirlo con nuestro público lo vamos a hacer. Bueno, caballero, aquí lo veo atentamente realizando la lectura de un libro que se llama, ¿cómo? Se llama El salto de papá. No, no lo puedo creer. Yo no tengo ese libro. ¿Es de un banquero que salta y se suicida? Sí, sí. No, me quiero morir. Yo estoy leyendo. No, después de ser el final. No, no es político. Sí, sí, está igual. Claro. No le voy a contar el final igual. No, no, porque si no te mato. No, lo escribió su hijo. Me muero. Está bueno, está bueno. Lo arranqué ayer, mirá, ya voy. Lo que es la casualidad de la vida, vecino. Me hace emocionar porque es un libro para mí muy importante. Está bueno, ¿no? Me lo prestaron como bueno. Vamos a ver qué pasa. Se lo prestaron. ¿Y qué andaba haciendo acá? ¿Siempre bien a leer este lugar? Me hace estar con usted. Ya estoy tan a gusto, vecino, que voy a compartir este espacio. Vengo a hacer un trámite acá al BPC. Ahora, un trámite tengo que hacer por pedir un recibo sueldo que no me llega y está. Mire usted. ¿Y de qué barrio es usted, vecino? Yo soy del barrio Boulevard y San Martín. La figurita le llaman. O Goes o Aguada, yo qué sé. El barrio no lo sé. Somos vecinos. Yo soy de la comercial. Ah, está cerquita. Estamos cerca. Nos podemos juntar a comentar el libro. Pero, vecino, tenemos una consigna en el día de hoy en Ciudad Viva y es la siguiente. La juventud está perdida. ¿Qué opina usted? No, no. No está perdida. La juventud es lo más grande que hay en el mundo. Gracias, Dios. Es la que mueve el mundo, la juventud. Si en la juventud nosotros los veteranos estábamos liquidados. Cuando nosotros éramos jóvenes, éramos nosotros los que movíamos el mundo. Ahora lo mueven ellos. Mis hijos y tú y toda la gente joven alrededor. Creo que no está perdida. Creo que hace macanas como hicimos nosotros. De repente, otra índole. Porque, ¿qué te crees? ¿Que yo soy un santo o fui un santo? No lo fui. Yo me equivoqué, pero muchísimas veces. Y con 70 años me sigo equivocando. Y el día que me lleven en el cajón, capaz que me equivoco también. Porque ese cajón capaz que no era para mí. Pero no está perdida. No, no. Eso es un... Es mucha gente mayor que le da palo a los gurises. Y yo no estoy de acuerdo. Yo con los gurises amo. ¿Por qué se le da palo a la juventud, como usted me dice? ¿Por qué cree? Y hay temas políticos. Ahora con el tema de los muchachos del IABA. No digo que yo comparta lo que hicieron. No lo comparto lo que hicieron. La forma que lo hicieron. No lo que hicieron. Pero la gente mayor, como el movimiento juvenil estudiantil, está catalogado como frente amplista. La gente mayor, que no es frente amplista, lo lleva por el lado político. Entonces dice que son todos unos comunistas. Creo que hay mucha gente mayor que le da ese palo innecesario y mal dado. A la juventud que, para mí, lo repito, es la que mueve el mundo. Sin juventud, el mundo no existía. Hay que darle más oportunidad, digamos, a la gurizada, a los jóvenes, a los adolescentes. Sí, hay que darle más. Y los padres, de repente, tendrían que meter un poquito para adelante y ayudarlos también. Porque si bien el Estado ayuda mucho con toda la educación pública, los padres también se tienen que poner un poquito el overol y darles para adelante un poco a los hijos para que estudien. Porque que no sean un chofer o cualquier laburante como fui yo, ¿no? No significa que porque no estudies vas a ser una persona mala. No es eso. Pero lo que sí que es el estudio te abre otros caminos. Y creo que la gente joven tendría que largarse un poquito más. Por más que creo que hay mucha gente, mucha juventud que estudia, impecable. Pero creo que tendría que haber más todavía. Bueno, vecino, gracias por este testimonio. Y bueno, siga leyendo el libro. Vamos arriba. Muchas gracias. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias por todo. Arriba, arriba. Bueno, chico. Nada, testimonio por doquier. Por suerte encontramos a alguien que le dé para adelante.